Aquí está la chela, nos faltó grabar el vlog, la chica se está comiendo su magnum, que no quiere compartirnos mucho, por supuesto que no es mía, que no es tuya, que es mía. Ah, el beso puede ir con la historia. No. Aquí mismo enfrente no. Lo quieren con miedo, señoría. Con goritos, con goritos. Quiere que le den un, quiere que la chica es que le den un beso disimuladamente, pero eso no puede pasar, la verdad. ¡Que yo quiera! ¡Que yo quiero!